Música Lucas capítulo 19 vamos a leer algunos versos Leemos el verso 5 En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Cuando Jesús llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba le dio y le dijo saqueo Date prisa, desciende Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa Aleluya, entonces el descendiendo a prisa Y le recibió gozoso Alabado sea Dios, vamos al 9 Y Jesús les dijo Hoy ha venido la salvación a esta casa Porque, por cuanto, él también es hijo de Abraham Porque el hombre, el hijo del hombre Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Aleluya Y eso es su sello Bendito sea el nombre del Señor Pues que Dios añada bendiciones a nuestras vidas Por medio de su palabra Dándonos el entendimiento, la interpretación de la misma Como dije Es una lectura conocida por todos Bendito sea el nombre del Señor Pero sus palabras son nuevas cada día Bendito sea el nombre del Señor Y quizá usted pudiera decir Pero Ese es un capítulo Para los impíos Bendito sea el nombre del Señor Pero en esta noche La vamos a tomar para nosotros Aleluya Y yo me gozaba hermanos Cuando yo leía esta lectura Bendito sea el nombre del Señor Déjenme decirle que hace mucho Hace varios meses El Señor me dio esta lectura Donde yo me veía En la esquina más abajo de mi casa Predicando Ahí en esa esquina De esta lectura Bendito sea el nombre del Señor Dios sabe todas las cosas Y dice Todos conocemos esa historia De que el saqueo Era pequeño Alabado sea el nombre del Señor Y de todos los impuestos que cobraba Etcétera, etcétera Esa historia no la sabemos de más Bendito sea el nombre del Señor Pero él había escuchado hablar tanto de Jesús Había escuchado hablar De Jesús De cuántas cosas De cuántos milagros De cuántos prodigios Y cuántas cosas el Señor Jesús hacía Y todo el mundo hablaba de Jesús Y una gran multitud le seguía Dondequiera que Jesús estaba No estaba solo Siempre había una multitud Y una multitud grande Era el nombre del Señor Y él dijo Y él dijo Esa es mi oportunidad Sea Dios glorificado Yo he escuchado hablar de él Pero hoy mis ojos tienen que ver A ese tal Jesús Alabado sea Dios Bendito sea el nombre del Señor Y supongo que me puso a analizar Pero es una multitud demasiado grande Que le siguen Y yo soy pequeñito Alabado sea el nombre del Señor Pequeñito de estatura Se me va a hacer difícil ver a Jesús Porque la multitud de personas Tal vez yo soy pequeñito No me va a dejar pasar Y acercarme hacia Jesús Y tal vez se me va a hacer imposible Poder verlo Bendito sea el nombre del Señor Pero había un árbol tan grande Alabado sea el nombre del Señor Que todos conocen su nombre El árbol psicómodo Alabado sea el nombre del Señor Y ese hombre inteligente Pues llegó y se subió en ese árbol Si usted hace fin Usted se sube En un edificio Segundo, tercero Cuarto, quinto Usted desde a distancia Usted ve cosas lejos Alabado sea el nombre del Señor Y eso fue lo que él hizo Se encaramó en aquel árbol Y dijo Yo sé que él va a pasar por aquí Y cuando él venga A distancia yo lo voy a ver Y ninguno de los que vienen con él Me lo van a impedir Aleluya Alabado sea el nombre del Señor Porque hermanos Él no peintó quizás en el riesgo De que quizás se podía caer Y romperse un hueso Que el Señor no peintó en nada de eso Alabado sea Dios O sea que él estuvo dispuesto a vencer Los obstáculos Todo lo que pudiera aparecer en el camino Su mente estaba enfocada en ver a Jesús Y a Jesús le gusta esto A Jesús le gusta ver que nosotros nos atrevamos Alabado sea el nombre del Señor Para lograr el objetivo Que nosotros nos hayamos propuesto Y Jesús le dice Oye muchacho Bájate de ahí Porque ahí es necesario Que pose yo en tu casa Y mire que no le dijo Oh baja de ahí Porque te voy a visitar por un momento Voy a entrar y me voy a ir Él no le dijo es Es necesario que pose yo en tu casa Y si es necesario es porque hay necesidad Y si es necesario que Cristo pose en tu corazón En mi corazón Es porque hay necesidad en mi corazón Y en el tuyo también Alabado sea el nombre del Señor Y no es que te voy a visitar y me voy a ir Es que voy a posar ahí Y ahí me voy a quedar Alabado sea Dios Si tú me lo permites Porque Él no te va a obligar Alabado sea el nombre del Señor Es necesario que pose yo en tu casa Y amablemente ese hombre corrió Y descendió y fue y abrió la puerta de su casa Me parece ver Ven Jesús entra Me voy a sentar a escucharte A ver tu belleza Hoy mis ojos se pueden ver Hoy mis oídos se pueden escuchar Pero también pueden verte Alabado sea el nombre del Señor Y esto nos enseña hermanos Que cuando nosotros tomamos La decisión de recibir a Cristo Él entra a nuestra vida Y se posiciona en nuestras vidas Pero para que Él pueda permanecer en nosotros Día a día tenemos nosotros Que hacernos una revisión espiritual Bendito sea el nombre del Señor ¿Por qué hermanos? Porque a diario fallamos Y si nosotros cometemos pecado El Señor Jesucristo hermano Nosotros como vaso Entonces estamos sucios Cuando nosotros cometemos pecado Cuando nosotros hacemos Las cosas que a Él no le agrada Entonces nosotros como vasijas Nos ensuciamos inmediatamente Entonces Jesús sale de ahí ¿Y por qué Jesús sale de ahí? ¿Porque no te ama? ¿O porque no me ama? No Jesús sí te ama Jesús nos sigue amando Pero no ama el pecado Porque como Él es santo Como Él es limpio Puro Alabado sea el nombre del Señor Pues Él nos comparte Donde está el pecado Él nos comparte En medio de la suciedad Alabado sea el nombre del Señor Él no se relaciona con el pecado Y por eso es que usted y yo Tenemos que a diario Hacernos una revisión espiritual ¿Cómo soy yo? ¿Cómo vaso? ¿Estará Jesucristo Sentado Aposicionado Dentro de mí En mi corazón? Alabado sea el nombre del Señor Y a veces creemos que sí Que Él está posicionado En nuestro corazón A veces creemos que Él está ahí Con nosotros A veces creemos que sí Pero no es así A veces creemos que lo tenemos ahí Pero Él está lejos Alabado sea el nombre del Señor Porque en nuestros fechos Han hecho que Él se retire de nosotros Bendito sea el nombre del Señor Porque como le dije hermanos Él es santo Por ende a usted y yo Tenemos que ser santos Y a veces Hablamos cosas Y practicamos pecado Que le decimos que son chiquitos Y decimos que no es nada Y creemos que pasa Desapercibido por Dios Y no es así hermanos Pecado grande y pequeño Todos son pecado No hay pecado blanco Todos son negros Todos son malos Alabado sea el nombre del Señor Entonces Es bueno que nosotros Nos hagamos esta revisión espiritual Con nuestra conciencia Con nuestro yo Como estoy yo Usted sabe en qué usted está fallando Usted sabe lo que usted está haciendo Alabado sea el nombre del Señor No tenemos que esperar Que el hermano Nos diga Mira lo que hiciste está mal Nosotros sabemos lo que hacemos Alabado sea Dios Y nosotros sabemos lo que le agrada a Dios Pero también sabemos lo que no le agrada Alabado sea el nombre del Señor Entonces Esa cosa es pequeña Esa sonrisa pequeña hermanos Hay que irla corrigiendo en nuestras vidas Bendito sea el nombre del Señor Y hay que vencer hermanos Los obstáculos Vemos que Saqueo venció el obstáculo Del impedimento Que le podía impedir ver a Jesús Y hizo lo que tenía que hacer Subió a las alturas hermanos Subió a las alturas Y ese es el nivel Donde usted y yo como creyentes Debemos estar En las alturas Espiritualmente Alabado sea el nombre del Señor Venciendo todos los obstáculos Todas sus posiciones Porque la palabra del Señor Los dice claro hermanos Tenemos que ser valientes Solamente el valiente Va a arrebatar el reino de los cielos Y la palabra valiente Esto conlleva que cuando vienen los obstáculos Cuando vienen las oposiciones a nuestra vida Pues que nosotros estemos dispuestos a vencer A seguir a Cristo Pese a todas las dificultades Que sigamos a Cristo En la chacés En la abundancia En la enfermedad En la salud En todo tiempo Que nada nos separe del amor de Cristo Ni hambre Ni necesidades Ni enfermedades Ni crítica Y aunque se empujen Y aunque se empujen Para que te caiga Si te cae Y levántate Llama Llama La basóica Amanda Levántate Si a otro pieza Y te cae Bendito sea el nombre del Señor Que nada no detenga hermano Dice su palabra Que todos aquellos Que no están dispuestos Alabados En el nombre del Señor A dejar A padre A madre A hijo A hermano A esposa A esposo No es digno De seguir a Cristo No es digno De ser hijo de Dios Y es que sea yo enemiga de mi madre Y es que sea yo Y es que deje yo a mi esposo Y es que le deje yo la espalda a mis hijos No hermano No es eso Alabados Que es el nombre del Señor No es eso Es que si ellos se oponen A su salvación Es que si ellos se están oponiendo Y no quieren que tú Seas cristiano Que no lo escuchen Que no le hagas caso a ellos Alabados Sea el nombre del Señor Que le hagas caso a Cristo Que los diga amándose Y respetando Pero que por nada Deje de servir a Cristo Hermano Cuando yo me convertí Mi mamá no quería Mi mamá me filó al atrás Alabado sea el nombre del Señor Y me trataba con Con diferencia Bendito sea el nombre del Señor Pero eso no me detuvo a mí Alabado sea el nombre del Señor Porque yo entendía Yo te amo Tú eres mi madre Pero cuando yo me vaya Me toca irme de aquí Tú no me vas a salvar del infierno Alabado sea el nombre del Señor Al principio Bendito sea el nombre del Señor Yo recuerdo Que mi esposo En la ignorancia Un día me dijo Para uno ser cristiano No tiene que ir Todo el tiempo a la iglesia Alabado sea el nombre del Señor ¿Eh? Y yo le dije Mire Alto ahí Usted se va para su calle Usted comparte con sus amigos Usted se bebe su roma Alabado sea Dios Y la única salida que yo hago Es la iglesia Yo ni he dejado de lavarle Ni he dejado de plancharle Ni he dejado de cocinarle No he dejado de ascenderlo Pues entonces usted a mí No me va a impedir De que yo vaya a la iglesia Cru y raya Más nunca Alabado sea el nombre del Señor Y hoy ¿A dónde está mi esposo? Míralo ahí sentado Para ustedes imaginar No, que mi esposo No quiere que yo vaya a la iglesia No voy ahí Me voy a ir a beber robo con él El Señor reprenda al diablo Hermanos El Señor reprenda al diablo Y hay cosas Que tus seres queridos Te quieren imponer Que tú hagas Para hacer que tú te fieras Hermano Oye, tenemos la mente de Cristo Alabado sea el nombre del Señor Y Dios nos ha dado discernimiento Para poder discernir Entre lo que me conviene Y lo que no me conviene Alabado sea el nombre del Señor Yo creo hermanos Que después de Dios Lo que más uno ama Son los hijos De verdad que sí A veces yo me pongo a meditar Y yo digo Pero ni siquiera a mi mamá Yo la amo como tanto Dios que me perdone Si estoy mal Pero de verdad Como que ni siquiera a mi madre Alabado sea el nombre del Señor Hermano Porque los hijos son los hijos Alabado sea Dios Y yo le digo a mis hijos Si no se arrepienten Se van a perder Y yo doy rodillas por mis hijos Y yo no hay día que pase Que yo no me recuerde a Dios A mis hijos Alabado sea el nombre del Señor Pero lamentablemente Bendito sea Dios Si ellos no quieren Ellos se van a perder Alabado sea Dios Y por eso yo no puedo echar para atrás Yo tengo que seguir luchando Por mi salvación Alabado sea el nombre del Señor O sea que nada No puede detener Del amor de Cristo Alabado sea el nombre del Señor Es tiempo hermano De que nosotros nos preparemos Y dicen que cuando Jesús entró A la casa de saqueo Comenzaron a murmurar Oye este compartiendo Con este ladrón Con este publicano Alabado sea el nombre del Señor Muchas veces van a hablar de ti Muchas veces te van a señalar Muchas veces te van a criticar Muchas veces te van a decir Que tú estás pasado Que el evangelio es para loco Que disfrute tu vida primero Y que cuando te un viejito Una cascarita Entonces venga Cristo Reprende al diablo Muchas veces van a levantar A esa calumnia contra ti Bendito sea el nombre del Señor Pero no hagas caso Porque esa es la voz del diablo La voz de su enemigo Sigue a Cristo Sin mirar atrás Alabado sea el nombre del Señor Jesús Verso 9 Ya estoy Terminando Jesús le dijo Hoy Ha venido La salvación A esa casa Hoy ha venido La salvación A esa casa Hermanos Si la salvación Ha entrado A su corazón Si la salvación Ha entrado A mi vida No la descuidemos Por favor No la descuidemos No nos llevemos Hermanos De que Fulanito hizo tal cosa De que allí Hacen tal cosa Y que aquí Porque no la puedo hacer No hermanos Trace hermanos De ser íntegro Trace De santificar su vida Alabado sea Dios Yo le digo al Señor Siempre en mis oraciones Santifícame oh Dios Purifícame Porque quiero ser íntegra Así Íntegra En todo hermano En todo En todo En todo Alabado sea el nombre En todo Es en todo hermano Como le dije Orita A veces hermano Hay creyentes Que tienen años Y años Que son creyentes Viniendo al templo Y son maldicientes Y que Que eso no es nada Alabado sea el nombre Del Señor Y hay creyentes Que usted lo oye Diario Con un sueño En la boca Y creen que eso es sencillo Que eso no es nada Alabado sea el nombre Del Señor Oiga Somos nueva criatura Somos nueva criatura Alabado sea el nombre Del Señor Y no es que no vamos A cometer un error Pero en el instante Que lo cometemos Pidamos perdón a Dios Recintámonos de nuevo Y no lo volvamos A practicar Alabado sea el nombre Del Señor Porque eso es lo que Nos manda la palabra Sea el nombre De Dios Glorificado Dios nos habla Claramente La salvación Ha llegado A tu casa Oye Bájate de ahí Muchachos Porque es necesario Que yo pose En tu casa Que yo pose Que yo avise Que yo me mantenga En tu casa Alabado sea el nombre Del Señor Y hoy ha venido La salvación A tu casa Porque al descuidarla Hermanos Alabado sea el nombre Del Señor No permitamos Que el pecado Incluye nuestro vaso No permitamos eso Y revisémonos Hermanos No esperemos Que los de afuera No estén señalando Como muchos Oye Tú eres cristiano Y eso Que es cristiano Alabado sea el nombre Del Señor Revisémonos Bendito sea el nombre Del Señor ¿Por qué? Dice Porque el Hijo Del Hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Usted y yo Estábamos perdidos Sin esperanza Y por su gracia Y su misericordia Hoy estamos aquí Tenemos la esperanza De una vida eterna En gloria En su presencia Amén No descuidemos eso Alabado sea el nombre Del Señor Y hagamos esa revisión Espiritual En nuestras vidas Porque Él es Santo Y usted y yo Tenemos que ser santos No compartamos El pecado Con lo que dicen Ser nuestros amigos No No le celebremos Su chiste Alabado sea el nombre Del Señor Alabado sea Dios No que seamos enemigos De ello Pero no compartamos El pecado Demostrémosle Que somos diferentes Y a su nombre Denle un aplauso El Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Aleluya Al Espíritu Santo Él esencial El Amor Al Espíritu Santo El Amor